PINBOX presenta Bueno, no tiene perdón de Dios de tan buena, ¿no me crees? Saludo con mucho cariño, con mucho respeto al periodista Gabriel Gutiérrez Hola, Álvaro, hola, ¿cómo están todos? Un placer, un honor Igual, queridos Y ahora sí, tenemos un orgullo de México al artista plástico Fabián Chárez Hola, 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 ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo Un placer, un honor, querido mío Y tenemos con nosotros, lo voy a leer, ¿eh? Porque él es el director del Museo Digital de la Insurrección Sexual ¡Wow! ¡Benjamín Martínez! Hola, hola, buenas tardes, gracias por la invitación Un placer, un honor Y rematamos muy en grande con el historiador del arte, Uriel Vídez Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos En el muy remoto caso, digo, de que no lo sepan Las redes sociales temblaron, ¡qué escándala! Por culpa de este hombre ¿Yo? ¡Tú! ¡Qué raro, ¿verdad, Fabián? ¡Qué raro, qué raro! Y todo gira alrededor de alguien que se llama Henry Jiménez Fabián, ¿quién es Henry Jiménez? Henry es un chico que es del sur de México Es de Tabasco, ¿verdad? De Comalcalco De Comalcalco Y ahora radica en Los Ángeles, es fotógrafo Y pues es un influencer con muchos seguidores Uriel, ¿qué fue lo que hizo Henry? Bueno, pues justo se volvió viral Por recrear las fotografías En fotografía, recrear en fotografía Una pintura que Fabián hizo ya algunos años Muy famosa también La pintura en su momento Cuando fue exhibida en Bellas Artes Generó una gran polémica Y de alguna manera es lo que estamos reviviendo ahora Gabriel, ¿de qué pintura estamos hablando? Hablamos de La Revolución Una pintura que se exhibió en una muestra En una curaduría que se hizo por un aniversario Sobre Zapata Y entonces ahí estaba esta pintura Junto con otras muchísimos más trabajos Alguien un día fue, se indignó Y entonces los zapatistas se indignaron Los supuestos familiares de Zapata se indignaron Literal hubo golpes y sombrerazos Hubo personas LGBT que fueron agredidas Alguien le robaron su cámara Alguien le estrellaron la cámara en la cabeza Y hubo sangre Y entonces las personas LGBTIQ más reaccionaron Las personas del arte reaccionaron inmediatamente Y al otro día hicimos Y digo hicimos porque ahí estuvimos Muchos de los que están en esta mesa Una contraacción pacífica Para apoyar a Fabián Para decir que no hubiera censura Esa pintura, esa reacción Generó una reacción presidencial Fue el mismo presidente López Obrador Quien dijo que no debería de haber censura Comunicados por parte de la Secretaría de Cultura Vaya toda una gran, una gran, gran, gran polémica Que hoy volvemos a tener Gracias a la recreación de las fotografías Y la documentación de las fotografías en video Que hizo Henry Todos amamos la revolución Se queda claro, ¿verdad? Pero Benjamín ¿Qué pasó en las redes Cuando Henry recrea la revolución? Pues voy a recuperar una frase de Marx Que dice que la historia se repite dos veces La primera como tragedia y la segunda como farsa Porque pues realmente la polémica Digamos original fue la del 2019 Esta me parece que es una apropiación de un discurso Y de una reacción innecesaria Uriel, ¿tú viviste el escándalo en redes? ¿Estuviste al tanto? ¿Lo presenciaste de alguna manera? Sí, por supuesto Porque bueno, no tengo todas las redes que existen Pero al menos en X, en Instagram y todo esto Pues sí, fue muy evidente Chismérenos por favor, a ver ¿Qué veías? ¿Qué reacciones? Pues comentarios de todo tipo Desde obviamente positivos Gente que pues destaca mucho y celebra Como que existe este tipo de trabajos artísticos Pero también pues toda una parte contraria Como mucha negatividad en algunos comentarios Gente que incluso pues criticaba la imagen del propio artista Bueno, ni qué decir de la de Fabián Que es el autor intelectual de la imagen recreada Y pues bueno, hay un debate en torno a distintos tópicos Que sí es la forma correcta de representar a los héroes Que sí la disidencia sexual encuentra como en ese tipo de imágenes Como una manera adecuada de expresar las demandas ¿No? De la comunidad Hasta temas que tienen que ver con justo las corporalidades ¿No? Que si es moreno Y que si se victimiza porque es moreno O que si está musculado y es una corporalidad hegemónica En fin, como que hay muchísimo de donde sacar Los comentarios de la gente siempre son objeto de estudio Muy interesante Yo retomaría esta parte que dice Uriel Porque me parece que es muy importante destacarla Es transversal Estamos hablando de homofobia Estamos hablando de ignorancia en lo general Estamos hablando de racismo ciertamente Estamos hablando de transfobia también Y entonces todas estas Cuando juntas todos estos ingredientes Como decía Benjamín Se vuelve una locura Porque hay gente que o no se enteró Lo que pasó en el 2019 Y están expresando exactamente lo mismo No ha cambiado absolutamente nada Y por el contrario se ha exacerbado ¿No? Este Con los héroes no se metan Este ¿Cómo es posible? ¿No? Y es como Mana No sabes que esto es una recreación de una pintura ¿No? O sea Y ahí hablo de ignorancia ¿No? La ignorancia se cura Todas se curan por fortuna La homofobia La transfobia La homofobia La ignorancia se curan Pero creo que tenemos responsabilidad Y aquí está planteado Esta responsabilidad de hablarlo Y decirle Oye Checa Checa tu cultura Maricón ¿No? O sea Este De veras te importa más El presunto héroe Este Y si quieres le rascamos Y si Zapata era bisexual ¿No? Este Me acuerdo que hubo una exposición A lo mejor ustedes se acuerdan Que se llamaba Lo que era de Viva Zapata Se llamaba Viva Zapatilla Y entonces era toda una exposición En donde ponían literal A Zapata a jotear Había incluso una película porno En donde para verla Te tenías que inclinar ¿No? O sea Poner el culo Y verla Este Con el culo al aire Porque tenías que estar así Viendo la película porno Entonces bueno Es muy curioso Cómo la gente reacciona Con los hombres machos Héroes de la vida nacional ¿No? Este Cuando Porque además ni Zapata es Pero usted te lo puede contar Pero ahorita voy contigo Fabia Ajá Porque te estoy guardando Te estoy guardando Oye aparte yo también quiero Comentar algunas cosas Yo puedo creer Que ciertos grupos Protesten Porque ven La revolución Lo puedo creer No estoy de acuerdo Lo puedo creer Pero ¿Qué pasa Cuando es la comunidad LGBT La que no está de acuerdo Con esta obra de Fabián Chárez? Ay Pues no sé qué pasa En las cabezas De las personas Que no están de acuerdo En la pieza de Fabián Creo que hay Muchas cuestiones Cuestionables Alrededor de Cómo se recibe La obra ¿No? Desde el machismo Estructurado Que vivimos En las comunidades Gays específicamente El mismo racismo Interiorizado Que tenemos Y la cuestión De En esta cuestión De limpiar La imagen Del homosexual Donde Vemos a una Una figura ¿No? La representación Que hace Fabián Una figura Completamente afeminada Con ciertos íconos De la cultura nacional Y que se está Haciendo Muy naif ¿No? Pues entonces Eso nos viene A dar A esas personas Que viven Bajo ese machismo Como en una cosa De me ha costado Tanto trabajo Guardar mi integridad De maricón Para venirme A vulnerar Desde ahí Pero creo que Eso es como dice Gabriel Es parte de la homofobia Y del racismo Con el que hemos sido Educados a lo largo De este tiempo Resiste Resiste Aguanta Uriel ¿Qué piensas De que seamos Los Jotos Los primeros En atacar La revolución? Uy Pues está Está complicado ¿No? Como pensarlo Desde esa manera De la comunidad ¿No? Que históricamente Pues hemos sido Segregados Marginados ¿No? Víctimas también De este machismo Que sigue imperando En nuestra cultura Y que el meollo Del asunto Sea la representación De un héroe nacional Pues sí me parece Pues lamentable ¿No? Porque pues bueno Creo que a estas alturas De la vida Ya difícilmente Podemos seguir Sacralizando a estos héroes ¿No? Incluso si hacemos Una revisión histórica Del propio personaje De Zapata Pues digo No está documentado Que efectivamente Haya sido bisexual Que haya tenido Ondas con Ignacio de la Torrimier Son suposiciones Pero bueno Es entender La libertad Que también se Produce desde el arte ¿No? Y la libertad De la que ahora Gozamos Para hacer este tipo De representaciones Y siento yo Que la reflexión Debería estar Justo Que intentan Transgredir Estas imágenes ¿No? Ahora sí Fabián ¿Qué piensas De todo esto? Pues Hay muchas cosas Que no se olvide La jotería Por favor Que por eso Estamos aquí Pues Más allá del personaje Y todo esto Creo que también Se nos olvida Que la cultura Evoluciona La cultura Se va adaptando A los contextos Que En las que se vive Y Obviamente Los personajes Las expresiones Y todo Se van adaptando A sectores Que se las apropian Y Y generan Nuevas Nuevas Discusiones Nuevas formas De ver Las expresiones Culturales ¿No? Entonces Ahora nos toca A las mariconas Prietas Apropiarnos De estos personajes Para Pues Tomar Ser tomadas En cuenta Y Creo que eso es importante Y eso es lo valioso ¿No? ¿Qué ocurre Cuando las mariconas Prietas Son las primeras En odiar tu trabajo Por verse ahí? Pues yo creo que Como lo decía Hay Socialmente Hay ciertas Aspiraciones Que tenemos Y ciertas Como posturas Que hemos adoptado La comunidad LGBT Por ejemplo La hipermasculinidad ¿No? Sobre todo Hablando de los homosexuales ¿No? Como que Siempre hay esta Esta búsqueda Como de Abogar a la hipermasculinidad Y pero a la hipermasculinidad Blanca ¿No? Porque eso Digamos que Te da cierto estatus ¿No? O tiene cierto estatus Estatus Dentro de una pirámide Si imaginamos La sociedad Como una pirámide Entre más blanco Heterosexual Y rico O sea Más alto Vas a estar ¿No? Y todos los demás Estamos abajo Entonces Como que siempre Hay esa aspiración ¿No? Entonces Y se niega De dónde venimos O quiénes somos Muchas veces Entonces yo creo que Un poco es reflejo De esas aspiraciones Que tenemos Como sociedad Y como comunidad Y pues Que creo que Tienen que cambiar Porque pues existimos Y todas las realidades Somos válidas Y todas las razas Y todos los colores Gabo Te veo bien inquieto A ver No Yo estaba pensando En esta parte Porque también No puedo yo Sustraerme De lo que está sucediendo En redes A ver Henry Jiménez Es un creador De contenido Y él Hizo su chamba ¿No? O sea Es interesante Cómo Cómo volvió A hacerlo Este Entiendo que es un personaje Que Tiene varias polémicas Tendemos a hacer En las redes sociales Un conocimiento extremo De las personas Entonces Es una mierda De persona Es un malandrín Es un delincuente Yo Ni idea A quién era Yo solo vi Un video De alguien Retomó Lo que subió En Instagram Lo convirtió A video Lo subió A Twitter Y cuando yo lo vi Tenía un millón De views Ese video En X Al otro día Que me desperté Ya tenía Tres millones De views Lo consiguió ¿No? Y además Es una cuenta De una cuenta De X Que tiene Como mil seguidores ¿No? O sea Ese Ese Personaje Que subió Pues también Hizo su chamba Y las redes Hicieron El algoritmo Hizo lo suyo ¿No? Entonces Lo que quiero decir Es ¿Qué nos está Ofendiendo más? Si fue Henry Jiménez Quien recreó Tu pintura Si es porque Henry Jiménez Como él mismo Lo ha dicho Viene de Comalcalco De un entorno Indígena Rural ¿No? Este Es su color de piel ¿Qué es lo que le está Motivando este Rechazo Odio? O es esta ensalada Que hace ratito Decíamos ¿No? Es homofobia Es envidia Este Es una reacción Natural de las redes Alguien decía Es que primero Lo hizo Loreto Yo ni idea De Creo que fue una draga ¿No? Este No, Loreto Es una mujer trans Que La conocí en 2012 Fue la primera Modelo que tuve Antes de su transición Que Me dio la oportunidad De Trabajar con ella Y este Y pues fue mi primera musa En la ciudad Porque Cuando vengo Y te hablo de 2012 Yo intentaba Yo empezaba a construir Todos estos personajes E imaginarios Súper afeminados Este Con la piel Morena Prietas Y así Y Y no mucha gente Quería posar para mí Y se retrataba de esa forma Entonces Loreto fue una de las primeras personas Que Que accedió Antes de su transición Y entonces sí De hecho Loreto Está en varias de mis imágenes De ese periodo Entonces Pues Pues A ella también Le dio cierto reconocimiento El haber Trabajado Con Conmigo Y haber aparecido Y haber aparecido en la revolución Y de hecho Le han hecho entrevistas Ahí de Medios internacionales Y todo Y eso es algo que me da gusto Claro Uriel ¿Tú qué piensas Como historiador del arte Del fenómeno de Henry Con la obra Del maestro Chaires? Claro Pues pienso que Tiene que ver con la visibilidad ¿No? Que adquiere ciertos artistas Por un lado También ciertas obras Y bueno Justo Al llevar a un nivel De Como de Visibilidad Tan grande Como lo son las redes sociales Es cuando Estaban estos debates ¿No? O sea Lo pienso mucho en relación Con lo que pasó en Bellas Artes Que lo mismo ¿No? Porque La obra de Fabián Por ejemplo Ya existía en forma de mural Desde tiempo Muchísimos años atrás En el Marrakech Y bueno Ahí estaba ¿No? O sea Todos los que habíamos Ido a ese lugar Antes de que La pintura estuviera en Bellas Artes Pues sabíamos Que existía Un mural ¿No? De 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 La revolución Y el tema fue Que llegó justo A un A una plataforma De exhibición Tan grande Como lo es Bellas Artes ¿No? Y creo que ahí fue Donde justo Se hizo la coyuntura Porque pues Surgió el debate ¿No? De quienes merecen estar En un lugar Como Bellas Artes ¿No? Este Hay gente que cuestionaba Desde La calidad de la pintura ¿No? Que si estaba Al nivel de los artistas Representados en la exposición Hasta por supuesto Las voces homofóbicas Machistas Que decían Bueno Esto es una ofensa Y sencillamente No tiene que estar ¿No? Entonces pienso yo Que Todo este debate Pues ha sido como Por estos niveles De visibilización Que han tenido Las obras ¿No? Porque bueno También pienso ahorita Digo haciendo como Una analogía Con las imágenes También muy disruptivas Que existen de Cristo ¿No? Y que abundan En los imaginarios LGBT Desde hace mucho tiempo Atrás Y que en algunos momentos Ha causado polémica ¿No? Por ejemplo Cuando fue la exposición De Rolando de la Rosa En el MAM ¿No? Con la figura De la Virgen Y de un Cristo ¿No? Pero es justo Cuando llegan A esos espacios De visibilización Cuando estañan Estas polémicas Pero luego No a todos Les sale Benjamín ¿Qué tiene La revolución Que no tengan Otras obras Diseñadas específicamente Para escandalizar Que siempre prende? Creo que la revolución Tiene primero Un curador ¿No? O sea La revolución Está en el marco De una exposición Que Esa exposición Está diseñada Por un curador Que sabía perfectamente Las piezas Que iban a estar En este caso Pues Luis Vargas Tiene toda una infraestructura De capital humano Y capital social Que le permite Tener todas Esas piezas Que estaban ahí Sabemos que Cuando llegan Estas piezas A esos museos Generan Muchos conflictos Conflictos Que a lo mejor Están más cercanos A la Ni siquiera A la cuestión De visibilización Sino más bien A la cuestión De cómo se representa La persona Pero aquí En esa imagen Pues no es Zapata En sí mismo ¿No? Sino que es un Es una deconstrucción De ese Zapata Es una Lo que hace Fabián Es una apropiación De los elementos Y los recontextualiza En la cultura nacional Contemporánea Además Y por otro lado Pues bueno Creo que Lo que Tiene La Obra en general De Fabián Chaires Es eso Que te permite Generar Una Un proceso Donde lo aglutinas Para bien O lo haces Abyecto ¿No? En la forma En la que Te puedes ver En esos En esos En esas imágenes No por No es gratuito Que tengamos Desde mucho tiempo Como dices En el Marra O en la Purísima El trabajo De Chaires ¿No? Porque implica Una Una vanguardia De las mariconas Que vamos A esos lugares Ahora Bueno Hasta ahí ¿Cómo que hasta ahí? No No Por favor Creo Creo que también El ejercicio Que se hizo En 2019 De señalar Cierta censura Yo no Estoy tan de acuerdo Que haya sido Discriminación Sino más bien Censura Porque Pensando En el trabajo Específicamente De Fabián Y de cómo está El entorno De arte Gay En la Ciudad de México Fabián es el que está En muchos espacios De exposición Está en el Chopo Está en la Purísima Está en el Marra Estás en revistas Estás en una En una serie De De Circuitos Institucionales Que permiten Avalar tu trabajo Creo que acá Lo que faltó En Del discurso propio Del museo Fue Un ejercicio De advertencia ¿No? Pero de la institución Misma Que Que Están Están Sabidos Que pasan ¿No? Como cuando se Se inauguró Y se clausuró Al mismo tiempo La exposición Del chivo expiatorio En el Museo De la Ciudad de México Solo porque Las cifras Que mostraba La exposición No eran las oficiales Porque claro Las que mostraba En el Museo De la Ciudad de México Iban a la alza En relación A las que mostraba El gobierno De la Ciudad de México O como se inaugura Y se clausura Al mismo tiempo La exposición Archivos desglosetados En el Chopo Solo porque Al director del festival No le pareció Que no estuviera El archivo gay De la Ciudad de México Porque solo era Una exposición De lesbianas Entonces Hay una serie De cosas Que van Mostrando Como Estos espacios Tienen que buscar Sus propias Sus propias estrategias De defender Lo que están mostrando Que creo que fue Lo que le faltó A ese museo Que también Ese museo Al dar la cara Muy tarde Se aprovechó De todo lo que pasó Alrededor De toda esa gente Que acompañó El proceso Así tenemos Miren Traigo mi tarea Madre mía La tesis Que Sirac Un ilustrador Convocó A una A recrear La misma imagen Del Zapata Pero en distintas Concepciones Y fueron Variados Ilustradores Artistas Y demás personas Que acompañaron El proceso Hasta sesiones De voguing Dragas Que estuvieron allá afuera Lectores de poesía Hubo un chorro de cosas Que esas son las personas Que realmente No están pudiendo Llegar a esos lugares Que ahí es donde está La crisis Que ahí está el problema Ese es el problema Que desató Para mí Ese momento Que le respondes Que bonito Estoy completamente de acuerdo Creo que Lo que sucedió Con mi trabajo Y lo que ha sucedido Con eso Son como ciertas rupturas En las que logramos Entrar Porque obviamente Luego estas instituciones No están habituadas O sea O más bien En la sociedad Se nos imagina En ciertos lugares En ciertas temporalidades Entonces de repente Cuando nos salimos De esos espacios Solo en junio Solo en junio Ajá Que en junio Mira la cantidad De invitaciones Que recibo Que ya ni las acepto Pero eso Entonces de repente Claro O sea Como nos ven Como algo ajeno Algo externo A esos espacios Y dígase Que esos espacios Entienden como Para la heterosexualidad Y para cierto tipo De moral Entonces Cuando entramos Y rompimos Así todas insolentes En esos espacios Con nuestras expresiones Porque a veces También sucede Y pasa últimamente Con muchas instituciones Y esto hay que recalcarlo Si dicen Sí Vamos a hacer una exhibición LGBT o trans Pero Con portadas ¿No? Comportados ¿No? O sea De una forma En la que puedan ser digeridos Bueno Lo que pasó en el metro Ajá Exacto Entonces De repente Es algo que Temas como La revolución Y la censura Que sucedió Alrededor de Toda esa Ese evento Este Pues nos Hacen Ver Y poner Atención Hay que poner Atención A todo eso Recuérdale a la gente ¿Qué pasó en el metro? Bueno Ahorita voy con Con lo del metro Pero me parece Que sí tendríamos Que ver también El asunto De la comunicación Sabes que El gran acierto De Henry Más allá De sus propósitos Personales Fue Si la gente No conocía La revolución O sea Es como Si la gente No conocía La revolución De Chaires Gracias a Henry Lo va a hacer Van a llegar a ti Es como Como Porque por ejemplo Nadie se indignó Con la exposición De Santiago Sierra Soler Y hubiera habido Más de un indignado Santiago Sierra Soler Es un artista visual Fotógrafo Videógrafo Estuvo expuesto En Bellas Artes Hace nada Y toda la estética Absolutamente Toda la estética Era Más que queer Y se metía Con Con Virgen de Guadalupe Se metía Con Sacerdote Se metía Con El Acuatlicue O sea Todo tenía Giraba en el discurso Nacional Desde la época Prehispánica Hasta nuestros días Todos los modelos Eran francamente Andróginos Personas Incluso trans Y nadie Y nadie dijo nada Porque nadie se indignó ¿No? O sea Lo que quiero decir Es cómo comunicamos La exposición Del Museo de Arte Moderno Pues la vio Quien la tenía que ver Pero No pasó a mayores ¿No? Una exposición La primera vez Que desde el museo Se hizo Una curaduría LGBT Exponiendo Digamos Ahí ya son los expertos Los que tienen que hablar Un discurso De lo que concebimos LGBT O que se retomó Y se leyó Como LGBT Porque eso es parte De lo que es La chambalaz Y los curadores Uriel Entonces de lo que se trata Es de hacer escándalo Esa es la clave Del éxito ahora Bueno Mucha gente podría pensar Que eso es fácil No Tampoco es Sí exacto Llegar a esos A esos niveles ¿No? Creo que sí es importante Lo que comenta Gabriel La forma en comunicar Y bueno Cierto es que La exposición de Bellas Artes Tu Bum Bum A raíz de que La Secretaría de Cultura Publicó Como material de promoción De la exposición Pues justamente La imagen ¿No? De la pintura de Fabián Y digamos Que esa fue como La gota Que derramó el vaso ¿No? Porque pues bueno Internamente A nivel de museo Se manejó como La obra muy discreta Incluso estaba No sé si recuerdan Ustedes Que la fueron a ver Detrás de un muro Y bueno Bien interesante Porque eran dos obras Digamos polémicas Las que estaban detrás De un Arnold Belkin ¿No? Era el cuadro De Fabián Chárez Un cuadro que es pequeñito Y al lado de Fabián Estaba Miguel Cano ¿No? Con un cuadro Que también Reflexionaba ¿No? Como sobre Esta idea De Zapata Como un macho Bisexual ¿No? Entonces es bien interesante Porque bueno Volviendo un poco A lo que comentábamos Anteriormente Este O sea ¿Qué es lo que tiene La imagen de Fabián? Que se volvió Tan disruptiva Cuando también tuvimos Una imagen polémica Como la de Miguel Cano Pero realmente La de Miguel Cano No llamó Los reflectores ¿No? Y tiene que ver Siento yo Justo pues Con la imagen De Zapata ¿No? Y con esta operación Que la pintura Por sí misma Realiza ¿No? Que es la subversión De esta imagen Que propiamente No tiene que ver Con Zapata Pero justo en apariencia ¿No? Iconográficamente Pues por supuesto Que la podemos vincular Y es ahí donde Todo el mundo puede tener Opiniones encontradas ¿No? Que si es correcto Que si no Que no es justo ¿No? Que aparezca el macho Feminizado Con tacones Con las nalgas paradas Con sombrero rosa Y ese es un punto Muy interesante Porque lo que Leí de todas Las imágenes Y las representaciones Que habían de Zapata En esa exhibición Ninguno Transgredía La imagen Propia de la masculinidad De Zapata ¿Sabes? Como su imagen De poder Y en esta De hecho Alguien Una chica feminista Que no recuerdo el nombre Pero me dijo Es que no está Feminizado Está vulnerado Porque está erotizado Y eso me hizo entender Bastantes cosas Porque claro En sociedades patriarcales Consideramos que El poder debe radicar En los hombres Y todas las demás Que no obedezcan Ese poder Deben estar sublevados A ese poder Digo este Subordinados A ese poder Entonces Todo lo demás Lo consideramos femenino Y hacemos esa relación Entonces Por ejemplo En la pintura Que también tenía Tintes homoróticos Bueno Era muy homorótico La pintura Que estaba al lado De la mía Se seguía Se seguía prevaleciendo El estatus De poder De Zapata Claro Porque el que coge Es el hombre Claro Exacto Porque Que es lo que Dicen muchos Está bien Pero que no te cojan Que no seas tú La pasiva Exacto Y de hecho Dentro de la misma comunidad Usamos el pasiva Como una ofensa Ajá Entonces Fue esa La pequeña diferencia Y algo Que fue súper potente Es que Fue a partir De una pintura Figurativa Porque había Instalaciones Había Este collage De Zapata La imagen de Zapata Con una escoba Y un mandil Pero no era Transgredida Entonces El poder Y la autonomía Que me da A mí La pintura Figurativa Es la que me hizo Poder reimaginar Y reconstruir Una imagen Desde mis necesidades Y desde mi creatividad Y desde mi postura Entonces Que logró Justo Dar en En el clavo Benjamín Debo entender Entonces Que las autoridades Fabricaron El escándalo Del cuadro De Fabián Chaires En Bellas Artes Podría decir Que sí O sea En una cuestión O sea Como Desde el propio discurso Ahora museográfico O sea Del hecho de que esté Escondido Atrás Y demás Eso también nos habla Como de Que saben perfectamente Lo que están haciendo Están incitando A la reacción De las Las masas Que van a ese museo Porque para nosotras Las mariconas Es una pintura Muy conocida Es una pintura querida Que involucra Nuestra Pues como Nuestro reconocimiento En la En ese Mundo gay Del Marrakech Porque ahí lo vimos La mayoría de nosotros Por primera vez Ahí lo vimos Y por otro lado O sea Siguiendo como En un parangón Con esta idea De lo museográfico Pensemos por ejemplo Lo que hace El museo nacional De arte Tienen en la sala De arte mexicano Del siglo XX La obra de Manuel Rodríguez Lozano Y de Abraham Ángel Viéndose frente a frente Si eso se ve Que es una cuestión De una museografía Hecha por un vato Porque si supiera La historia De esas dos personas No los tendría Viéndose frente a frente Abraham Ángel Se desvive Por Porque Rodríguez Lozano Lo deja Por su nuevo aprendiz Entonces ¿Qué discurso Nos están dando Las instituciones? Nuestras historias De amor No les importan Nuestros afectos No son válidos Nuestros afectos No son reconocidos Son discursos Invisibles Pero que a nosotros Nos afectan ¿Qué fue lo que pasó Con esa pintura? Bueno, no con la pintura En sí Sino la disposición Museográfica De la pieza La ponen ahí Para que nadie la vea Y entonces La gente que va al museo Se ofende Por la forma En la que está Siendo invisibilizada Su propia historia Claro, ¿no? Gracias por decir eso Que de hecho Estuvimos presentes Gabriel y yo En una junta En la que yo reclamaba Porque me ponían En ese lugar O sea, porque yo les decía Es que Porque No sé si siga siendo El director, Miguel Bueno El entonces director Abogaba de que Habían familias Que se ofendían Por un desnudo Y habían citado Puesto como ejemplo Una experiencia anterior En una exhibición Creo que De un fotógrafo No recuerdo el nombre Pero Una foto de Toledo De Francisco Toledo Ajá Y entonces Que una Me habían puesto Este ejemplo De que Una señora Había Ido con sus hijas Y sus hijas Le habían dicho Que tenía pesadillas Entonces De ese tamaño A ver Fabián Chárez Artista plástico Pintor Travesa Travesti Si una familia Se ofende Cuando ve un cuadro Pues qué bueno ¿No? Pues es que Yo creo que siempre Es importante Esto Que algo nos acuda Que algo nos mueva Y nos haga pensar Porque Es muy cómodo Siempre estar en el mismo lugar Y que Todo Todo Permanezca estático ¿No? Pero creo que El que se revolucionen Las mentes El que nos preguntemos Cosas Siempre va a ser Importante Para movernos Del lugar Y para No caer en dogmas ¿A qué vas Cuando vas A una exposición Uriel? Pues a ver arte Y en el entendido Que el arte Pues puede ser Cualquier cosa En estos tiempos ¿No? Y pues bueno Estamos tan habituados A ver desnudos A lo largo De la historia Del arte ¿No? Una y mil veces O sea A mí no me No me transgrede Ahora ver un desnudo La inteligencia artificial Sí, ¿eh? Sí se ofende ¿Te acuerdas Que le tiraron El Facebook al Munal? ¿Ah, sí? Cuando hicieron El hombre al desnudo ¿Te acuerdas De esta época? Sí, claro El Facebook No, nadie lo tiró El Facebook tiró La página Sí, sí Sí, claro Y el Munal Era así como de Güey, ayúdanos Por favor No voy a dar Muchos detalles Güey, ayúdanos Por favor No se puede recuperar No fue Facebook Fue el algoritmo Pero te das cuenta también O sea Tú vas a un puesto De periódicos Ves la nota roja Y ves un semidesnudo Claro Pero No escandaliza ¿De qué tipo de Desnudo? Comienzo A preocuparme Benjamín ¿No será Que de repente Este algoritmo Mocho Nos está educando A apreciar el arte Así? ¿Mochos? Pues es que Creo que Más que el algoritmo La culpa de todo La tiene la educación Que recibimos Porque si en las clases De la primaria Recibimos educación artística Que se traduce A media hora De toma un bote De plastilina Y haz lo que quieras En 30 minutos Pues ese es el problema ¿No? Porque no estamos Conociendo técnicas No estamos Conociendo artistas No estamos Incentivando A las A las infancias A que creen A que se aproximen Al arte Porque es una cuestión De ocio Entonces cuando vamos Al museo Lo que menos queremos Es pensar Queremos ir a ver Piezas bonitas Que nos soben el alma Y que nos digan Si todo va a estar bien ¿Sabes? Con lo que yo no puedo Con que ahora Ir al museo Es ir a tomarte Una selfie De hecho hay rincones En los museos Para que te tomes La selfie No para que veas El arte Sí Sí, sí, sí A ver Yo Sí Atrás de las exposiciones Atrás de la curaduría Atrás de la comunicación Hay gente real Y esa gente Tiene que ver Como O sea Como cura Y como expone Es Quien es Que sabe Que ha sentido Si sabe o no sabe La historia Atrás de Abraham Ángel Por ejemplo Yo fui a ver Una exposición del Munal Sobre Carlos Pellicer Resulta que el sobrino Dona la obra De Carlos Pellicer Y jamás se menciona Que Carlos Pellicer Era homosexual Me muero Pues yo también Pero eso A quien le reclamó Al Munal Al curador A la familia Tiene que ver Porque Carlos Pellicer Fue asistente El presidente actual De México De Carlos Pellicer Porque es tabasqueño Es muy hombre ¿Por qué no se menciona Que Carlos Pellicer Era homosexual? Claro Eso es interesante Y si la comunicación Del Zapata Fue la institucional Supra La Secretaría de Cultura Mata Dirección de Bellas Artes Y entonces es Ah, no te gusta Bellas Artes Museo No quiero decir Que eso fue Pero en la comunicación De Secretaría de Cultura Estaba Antonio Martínez Velázquez Actual Secretario de Cultura De Tlaxcala Y Ángel Conto En la comunicación No estoy diciendo Ningún secreto Es totalmente transparente Ellos dos son homosexuales Poquito ¿Verdad? Poquito No, son muy homosexuales Y entonces es Ah, no te gusta Te ofende El Zapata Gay ¿No? Ya sabes Te ofendes Pues esta es la imagen Institucional Seguramente Miguel Ventura O Miguel Bueno, Miguel El director De Bellas Artes Se va a haber puesto Patas para arriba Y se va a haber ofendido mucho Pero pues Secretaría de Cultura Mata Museo Entonces lo que quiero decir es Cómo comunicamos Cómo nos apropiamos Cómo decimos Los discursos Es Al final de cuentas Cómo lo va a recibir La gente Antes de continuar Con esto Quiero que nos hables De lo que pasó En el metro En el metro Había una exposición Ya pactada Con ya O sea Las vitrinas del metro Se iban a exhibir Obras de Se acababa de exhibir Una Enormes Obras tuyas En el metro Zócalo Que es como La vitrina Que todo mundo quiere Está apartada Hasta casi Casi como por años Esa vitrina El sistema De transporte Colectivo Tiene varias vitrinas En sus estaciones Y la vitrina del Zócalo Es la más importante Bueno, estaba ya Pactada una exposición Una curaduría Del FITS Del Festival Internacional De la Diversidad Sexual Que lleva Salvador Iris Le pasan la lista Al director de cultura Que por cierto Es gay Que es Jaime López Vela Le pasan la lista Y agarran Y Jaime López Vela Dice Esta 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 No Es decir Jaime López Vela Homosexual Censura Y entonces Le dicen Oye Este Pero Como por Pues porque El reglamento Cita un reglamento Que nunca Mostró Dice Que Es que el reglamento Dice que Falta la moral Oye Pues si Falta la moral Ya no existe Si pero el reglamento Si Que también me lo aplicó A mi Si pero yo fui más lista O sea El director de cultura Que es homosexual Censuró Y entonces Los artistas dijeron No exponemos Pero es lo que pasa Con muchas instituciones Culturales Si Hay mucha gente Dentro de esas instituciones Tiene intereses políticos Entonces también No se quieren poner La soga al cuello Comprometiendo Con lo que se está exhibiendo Pero entonces Puesto mata A solidaridad No sé Yo no sé de ajedrez Pero 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 no Es lamentable Es lamentable obviamente Este En mi caso Yo como una buena reina Jugué Como Estratégicamente Esa es fuerte declaración Sí De hecho yo estoy enojado Con él Porque De hecho me citó papeles Y todo Porque a ver Cuando yo Ahora Pido Pido un seguro de obra Para mi Para mis pinturas Porque ya son Ya son parte de colecciones Que si les pasa algo Con que van a reventer Es contra mí No contra A quien se las presté Entonces les presto La Las obras En ese En esa Para esa exhibición En el metro Y este Y también Para llenarla Decidí meter unos desnudos Y me dijeron No ¿Por qué? Lo mismo Entonces Porque son Son desnudos Son Son explícitos Y yo así ¿De dónde está Lo explícito? ¿No? Y sobre todo Uno era Era Un desnudo De una corporalidad trans Entonces De repente Sí dije Ay a ver ¿No? Y una cosa tras otra Después Les dije Oye ¿Tienen seguro? Y me dice Sí, sí, sí Ahí tenemos un seguro Y le digo ¿Dónde está el papel? O sea Porque no es la primera vez Que exhibo ¿No? Y ya tengo El gusto De haber exhibido Y Hecho trámites Con instituciones grandes Le digo ¿No? Y entonces Pues me dice Sí Me da Los seguros Así Generales Del metro ¿No? Que si pasa algo En el metro Ahora sí que Me quieres ver La cara de estúpida ¿No? Y entonces Es ese tipo De respeto Que existe ¿No? Tanto A Les artistes Como a A La comunidad LGBT ¿No? Que de repente Es como Ay sí Llenen Llenen Nuestro espacio De jotillos ¿No? Pero no quieren ver Todo lo Uriel ¿No se supone Que ya habíamos Evolucionado De los tiempos Del Titanic Para acá Pues se supone Pero pues nos sigue Sorprendiendo la sociedad Mexicana ¿No? O sea Porque creo que O sea Se han logrado Avances O sea A mí me parece Muy positivo Que digo A pesar de La manera en que Se mostró Detrás de este muro Pero el hecho El hecho de haber Estado en Bellas Artes De haber Justo puesto Sobre la mesa Del debate ¿No? Un tipo De representación Que también Se inserta Dentro de una agenda ¿No? De una agenda LGBT Pues me parece Muy positivo ¿No? Pero Pues justo Me pongo a pensar Y digo Bueno Es que no es lo mismo La plataforma De exhibición De Bellas Artes Que del MAM ¿No? Porque en el MAM Por ejemplo En este sexenio También ha habido Mucha apertura Y se han empujado Muchos proyectos Que atañen A nuestra comunidad Y a los feminismos Y me parece Como eso muy loable Pero son plataformas Muy distintas ¿No? Entonces creo que Pues hace falta mucho O sea De entrada Dejar de ver A las instituciones A los museos Sobre todo Como tipo Bellas Artes Como entes Súper sagrados Y justo Algo muy bonito Que comentaba Fabián Pues como Pues luchar Por esos espacios ¿No? O sea También es válido Y es legítimo Llegar a esos lugares Y pues si eso Incomoda a la gente Pues ni modo ¿No? O sea Finalmente también Los gestores Y las gentes Que están a cargo De las instituciones Pues deberían De tener más confianza ¿No? Como en estas demandas Yo creo en el arte incómodo Y sí Lo tengo que reconocer Públicamente Soy el enemigo público Número uno De estas exhibiciones Que están diseñadas Para que vayas A tomarte la foto A vivir una Que es tu experiencia Y no viste nada No puedo con eso Pero volviendo al tema ¿Cómo te va a ti En el Museo Digital De la Insurrección Sexual? Tiene que ser Lo más cochino Del universo Pues son Es una iniciativa Que parte De las necesidades Del estudiantado De la Facultad De Artes y Diseño De la UNAM Que no hay espacios De exposición Para alumnos Hay una galería autónoma Pero la mayor parte Del tiempo Está tomada Por estudiantes organizados Que pues bueno Para eso es Entonces Con eso no me meto Yo no sabía esto Es escandaloso Y pues se les abre ese espacio Porque además Nace a partir de Que imparto la materia De proyectos de arte y diseño En la intersección Con el género Para la paz Y después disidencia sexual Afectividades E identidades Una cosa así rara Le pusieron a la materia Donde es Apoyar a los estudiantes A que desarrollen proyectos De arte y diseño Con perspectiva LGBT O feminista En el caso de la anterior Y pues nos damos Nos damos cuenta Que no tienen Esos espacios de salida Y entonces En ese museo Pues se van subiendo Sus trabajos De quien quiera Esa libre elección También de que tan Seguro sientan Con sus procesos O quisieran compartirlos Pero pues esa es la base Hoy el museo Está abierto a otras comunidades Principalmente de estudiantes Solo hay una persona Que no es estudiante De arte En general Pero fue la primera persona Que confió en mí Y le di el chance De estar ahí Solo por eso ¿Qué hay en tu museo digital? Pues hay cosas de fotografía Hay pintura Hay video Son carpetas De procesos No todos son proyectos Terminados Sino que están En constante avance Y también hay curadurías Como que La que más me Me siente atraído Que me sigue gustando Como la primera vez Que se planteó Fue Sex Toy Story Que es una contrahistoria De los juguetes sexuales ¿Qué podemos ver en tu museo De la insurrección sexual? Arte incorrecto ¿Por ejemplo? Pues dildos A enanos Pueden ver también Cuestiones de depresión ¿Cómo representan La depresión Una chica en particular? Va por ahí ¿Por qué esto no está Como a la vista de todos? ¿Por qué no forma parte Del menú Museográfico nacional, Gabo? Creo que sí A ver Exhibición siempre ha habido Piezas exhibidas Siempre ha habido Escandalitos Siempre han habido A partir de la explosión De las redes sociales O la de la democratización O presunta democratización De las redes sociales Hay más escándalos Y se puede comunicar Más y mejor Creo que específicamente El público LGBTIQ+, Tiene ansias Pienso en los programas De Ningún Chile Tembona Sobre historia LGBT Pienso en los programas Que hemos tenido Con Luis de Pablo Hay una avidez Porque sobre todo Gente De nuestros colectivos Hablen de nuestros artistas Y nuestras artistas Y nuestros artistas A partir del conocimiento experto No en un Yo te voy a enseñar Sino no Es yo lo que sé Que me ha costado mi estudio Te lo voy a divulgar Y eso lo hemos hecho En Escándal Lo has hecho tú En tus programas del 22 Lo ha hecho la gente Depende de la gente que está O sea Tendría que ser transaccional Y una política de estado Ciertamente eso no está sucediendo Si hemos tenido avances En esta administración En cuestiones LGBTI Es porque hay personas LGBTI Trabajando En los museos En las galerías En los espacios de poder Aunque luego tenemos censuras Por parte de algunos otros Creo que tiene también que ver Con una Saliéndonos de lo LGBT A nivel macro Creo que tiene que ver En cómo han cambiado Los programas de estudio Seguramente a ti Y a algunos de los de aquí Les tocaron ir a las primas Cuando estábamos en primaria Pública Nos llevaban a los museos Y dependiendo del maestro Era fila india Y chútense la sala mexica O les voy a explicar Algo de lo que sé Y entonces ahí nace El amor Literal El amor al arte No sé si se acuerdan De esta revista Que se llamaba Saber ver Que era de la Fundación Cultural Televisa En donde te explicaban Un cuadro Un artista Un algo Eso lo hemos perdido Y nos hemos ahora Convertido En un gobierno De años De héroes De cartón De nacionalismo Rascuache Con la bandera No Cristian No Chávez Pero resulta Que tenemos Un artista gay Que se llama Naul Becenil Que tiene pinturas En donde tiene La bandera Metida en el ano Y que no ha pasado nada Y que en algunas ocasiones Cuando se han expuesto Las pinturas Al Museo de Arte Moderno Pues la han reclamado A la directora Y la directora dice Esto se exhibe Porque no El arte No se puede censurar El Estado No puede censurar Al artista Y en ese sentido Creo que tendríamos Que estar consumiendo más Vayamos a los museos Leamos Acudamos Cuestionemos Que oye ¿Por qué En esta exposición No dice que Carlos Pellicer Es gay Eso que importa No, sí me importa A mí sí me importa Por supuesto A mí sí me importa Y me importa Que la gente Joven Más joven Que yo Conozca Que Carlos Pellicer Es gay O que fulanita De tal Es lesbiana O que perenganita Tenía una identidad Que hoy podemos Leer como trans No quiero Que caigamos En el presentismo Y que terminemos Haciendo a tal o cual Persona trans Cuando las identidades Trans tienen Muy poquito tiempo De plantearse No existir De plantearse Creo que eso Hace falta ¿No? Este Yo Resumiría Esa parte En cuestión De divulgación Y de compromiso Con nuestros El compromiso Que tiene el Estado Y nosotros Con el Estado ¿Ibas a decir algo No pues estoy de acuerdo Con todo lo que Comenta Gabriel Si no O sea Llevar a la política De Estado Como todas estas Pues problemáticas Y algo que también Me hizo mucho eco Pues justo El perfil Que tiene como Cada persona Que ostenta Un cargo del poder ¿No? Para empujar Ciertos temas ¿No? Yo celebro mucho Y vuelvo Otra vez Al MAM Porque justo me parece Que si hay un cambio De perspectiva ¿No? Un cambio de enfoque ¿No? Que es un museo Que es más abierto Más plural Y creo que muchos Muchos museos Deberían también Orientar Sus programas Expositivos Hacia otros sectores De la población ¿No? No nada más Los heterosexuales Que durante todo el tiempo Han dominado Los discursos Los espacios Sino también Pues voltear a ver ¿No? No solamente A la comunidad LGBT ¿No? Están los pueblos indígenas ¿No? Están las personas Que buscan a sus desaparecidos Y que por supuesto También van empujando Proyectos artísticos ¿No? Que pocas veces Pues llegan como A estos espacios Canónicos Del arte ¿No? Te lo pregunto Delante de Fabián Cháires ¿La obra de Fabián Cháires ¿Merece estar En los libros De texto gratuitos? Pues es una buena pregunta Yo diría que sí Y bueno Mucha gente También ha hecho Reapropiación De que bueno De repente Se me vino a la cabeza Un meme De libro de historia Oficial Y la imagen De la revolución Pues por supuesto Porque es coyuntural ¿No? O sea Es una imagen Que transgrede O sea Que es importante Porque rompe Con esta imagen Tradicional De un héroe Nacionalista Que tal vez Para muchos No significa mucho Pero para la mayoría De gente De gente que está metida Como en activismos Este Como populares ¿No? Y campesinos Pues o sea Sigue teniendo Un eco muy muy fuerte ¿No? Yo creo que la historia De la revolución Apenas comienza Que estos escándalos Que hemos visto Son los primeros De muchos Creo que esto da Bueno Para un montón De debates Pero lo que más Me importa Fabián Es tu opinión Del trabajo De Henry Jiménez ¿Te gustó? Pues Sí O sea Me gustó bastante La ejecución La fotografía Él está monísimo Me hizo falta La dirección del caballo Pero bueno Para que se pareciera Pero Pero En sí Bastante Bastante linda La foto ¿Tú que entiendes De arte ¿Qué sientes Que hubo detrás De la producción De estas fotografías De Henry Jiménez? Porque No lo tenemos a él Como para preguntarle Oye ¿Cómo le hiciste Para conseguir el caballo? Si le echaste ganitas Para la erección O el plano No Y por eso pasó Lo que pasó El sombrero La luz La hora del día Para que aquello se viera Hay un trabajo detrás Sí Sí Claro El chico Le chingó O sea Le trabajó Para realizar Esa foto Desde la producción Con la zapatilla Y el tacón Que aunque lo puse al revés Pues también se ve bonito Este Me pareció bastante linda Y él como fotógrafo Creo Es técnicamente Bastante Prolijo O sea No es tal vez El tipo de fotografía Que yo consuma O que a mí me guste Pero este trabajo Es bastante logrado Cuando un artista Un influencer Cuando alguien Como Henry Decide recrear Una de tus obras ¿Te tiene que pedir permiso? Yo creo Eso es algo bien interesante Porque de hecho La imagen de la revolución Después de que sucedió Todo el escándalo En 2019 La gente Se lo empezó A apropiar Tú tendrías que ser Multimillonario Ojalá Pero sí Ojalá para yo Poder hacer un museo Donde estés tú Donde estén otros Y poder Pues tener libertad De expresión De poder Mostrar lo que queramos Como sociedad Pero También me agrada Que el público Será apropiado Y de repente Voy a algunos lugares Y está Frida Kahlo Y la revolución Y alguna de otras De mis pinturas La venida del señor La de los dos cardenales La mía en un sirio Entonces Eso Tengo 36 años Tengo 36 años Y para mí Es una bendición Y un lujo Poder estar vivo Y poder estar presenciando eso Porque hay mucha gente Frida Kahlo Se murió Y pasaron muchos años Para que fuera descubierta Y fuera Tomada Y considerada Como parte De la cultura popular Mexicana Y entonces Verte a ti Ver a chicos En la marcha del orgullo Y en todas partes Del mundo Los tatuajes Johnny Johnny Carmona Tiene ahí un tatuaje Y varios O sea De repente Eso para mí Es súper shockeante Pero en el sentido positivo He hasta Me he conmovido Cuando veo a gente Tatuándose La revolución Hay por ahí Un video De un chico Que hace Como todo el proceso De los tatuajes Y se tatuó la revolución Y yo de repente dije No mames O sea De estar ahí En el pedacito De sala En Pino Suárez Donde estaba yo Pintando la revolución Con mis pinturas ATL Que me costaban Treinta pesos A todo esto A ver a Henry A ver los tatuajes A ver Toda la gente Alrededor del mundo Que sigue haciendo Eco de esto Agradezco estar vivo En este momento Y estarlo presenciando ¿Te sientes privilegiado Frente a una Frida Kahlo? Claro Me siento bastante privilegiado Sí, sí, sí O sea Creo que Creo que eso es lo importante Cuando la sociedad El público da pie Se apropia del arte Y eso es algo Eso es algo grandioso Es algo que Pues Los construye Como individuos Entonces Es bastante Magnífico Perdón que me Sente un poco Más en él Pero tengo que hacerlo Cuéntanos Por favor ¿Cómo fue la creación De la revolución? Este famoso Zapata Gay ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo creas Esta obra? Bueno Algo que sucedía Mucho en el contexto Porque soy de Chiapas Soy una J De Chiapas Entonces Todo estaba Muy centralizado Y bla 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 Entonces Cuando Empiezo a Toparme En la Universidad De Artes En la que estudié Que tuve el privilegio Este Los referentes No me representaban Y muchos O sea Referentes De arte LGBT ¿No? Y sobre todo Homosexuales Entonces De hecho Mucho de la obra Que tenía referencia Era como Caía en La vida En Evidenciar La violencia Que se ejercía ¿No? Dije Ok Está padre Pero yo ya me cansé De verme Reflejado En esa violencia No quiero verme Reflejado En esa violencia Quiero Verme Íntegra Digna Y luchona ¿No? Y entonces Es ahí donde surge Mi necesidad De 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 Rumpir Con Esos referentes Que eran Constantes De 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 Nos están matando O sea Es necesario Pero también es necesario Identificarnos Desde lugares Dignos Gloriosos De poder ¿No? Entonces Con nuestras expresiones Con nuestro color de piel Con nuestra Nuestra jotería ¿No? Entonces De ahí surge Surge la revolución En esencia ¿Cómo es el proceso creativo? ¿Buscas un modelo Que se parezca a Zapata? ¿Era tu novio? ¿Fue fácil? ¿Lo montaste en un caballo? ¿Te lo imaginaste? Ya Mi papá es charro Y eso dice muchas cosas Entonces ¿Zapata es tu papá? No, bueno No sé Tal vez Tal vez inconscientemente Algo Algo ahí Sí Algo ahí Nadie Es que sí los tengo Todos los tenemos A ver Aquí nadie Ven Que venga Que venga el psicoanálisis Que venga el psicoanálisis Que pase Freud Por favor Este Bueno El caso es que Yo crezco con ese modelo De esa referencia Esa referencia de masculinidad ¿No? Y hasta cierto punto impuesta Y de O sea Esto es a lo que tienes que aspirar ¿No? Si no Si no eres Si no llegas a eso Pues no existes O O No vales ¿No? Entonces Fue una forma de rebelarme Como decir ¿Por qué chingados No? O sea ¿Por qué chingados No puedo existir también De esta forma ¿No? Y de alguna forma fue Ese twist de Ah pues ¿Quieren que llegue a esto? Bueno Lo voy a hacer a mi manera ¿No? Pero no nos has contado El proceso Ah bueno El proceso De hecho Hay tres Hay dos bocetos previos De la revolución Que ya haré Ya los mostraré En mis redes sociales Y que valen No sé cuántos millones de dólares De hecho Me los han querido comprar Pero no los he querido vender Porque Deja que suba Deja que suba Sí, sí, sí Pero este Hay un primer boceto En el que Justo hago La estilización Del Del cuello del caballo Que de hecho Es un falo ¿No? O sea Es un penérecto O sea Quien diga Que no lo Que porque no sale De proporciones Pues amiga Ubícate Infórmate Y este Y date cuenta Que hay una intención Detrás de eso Entonces Hice ese primer boceto Previamente Hice unas fotografías Con 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 Loreto Ajá Que de hecho Me la presenta Fer Show Escárcega Porque ya había trabajado Con él Y yo le dije Oye mana Es que Soy nueva en la ciudad Vine con mis dos cajas de huevo Y mis pincelitos De Chiapas Ayúdame a Encontrar A alguien que quiera modelar Me dijo Ah Conozco esta modelo Y que no sé qué Y súper chingona Y todo Y dije Ah va Y ya me la presentó Me la presentó A una fiesta Ahí en Centro Histórico Y le dije Ah oye Tengo unas ideas Y de hecho Previamente a esa Hice un par de De pinturas más Con ella Un San Sebastián Este Y un par de más Entonces Me Ella me dijo Sí, sí, sí Claro Jalo Y ya trabajamos Hice unas fotos con ella Pues porque no la podía No podía costear Tenerla ahí En la sala de mi casa Pintándola Y de hecho Algo crucial Fue Fue lo de la erección De hecho Yo me lo cuestioné Me cuestioné Si ponerla o no ¿Por qué? Porque Dije Pues De zoofílicas No me van a bajar ¿Verdad? Que ya Por sí Me tienen ahí puesta Entonces Fue como una Una lucha constante Pero Realmente también Para mí mi obra Y eso es algo Que mucha gente Me pregunta Me dice Siempre piensas Que va a transgredir A la gente Le digo No, primero Me tiene que transgredir A mí Mi obra es un ejercicio De exorcismo De mí mismo De todas esas Pendejadas Que Con las que hemos estado Siendo educados Desde Desde que somos niñas De que Te tienes que comportar así Que tienes que respetar esto Que La blanquitud Que todas esas cosas Entonces mi obra Es como Esa de revelarme Y eso es exorcizarme A mí mismo Y afirmarme Como una disidencia Que pertenece A cierto contexto Y Y entonces Dije ¿Por qué no? De por sí Ya la La imagen del caballo Era Ya analizando Más adelante La obra Porque He de reconocer Que mi proceso Es bastante visceral No conceptualizo De hecho es una forma En la que también Me revelé A lo que se suponía En ese momento En la academia En las instituciones De lo que debía ser arte Que era El arte conceptual Y todo Que primero tenías Que conceptualizar Antes de ejecutar algo Todo era una caja De zapatos Ahí en medio de la sala Y todo eso Entonces Yo digo ¿Para qué? No necesito entenderlo antes Igual solo lo voy a escupir Lo voy a poner Sobre Sobre El lienzo Y Y ya después lo entenderé Y con el tiempo He entendido varias cosas Como la imagen del caballo ¿Por qué la erección? ¿Por qué está Esa onda erótica ¿No? De 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 la masculinidad También Como una metáfora De De esa Esa bestia indomable ¿No? Pero lo está domando Esta Esta maricona Entonces Lo hice muy inconscientemente Tomando como referencia A Una fotografía De Peter Wittgen Que amo Me encanta su trabajo Y de hecho Fue muy curioso Porque cuando La terminé Había una comadre De visita En mi En mi En mi apartamento Artista también Pero un poco envidiosa Este Le digo Mira Mira lo que hice ¿No? Así compartiéndose A la comadre Y me dice Este Ay Como que es muy evidente ¿No? Como que es muy redundante Muy rebuscado Y yo así Ya quiero pensar Me quiero imaginar Que habrá pensado Cuando sucedió Todo lo que sucedió Con esa Esa imagen Y bueno Y pues la verdad Es que sí me desilusionó ¿No? Entonces así Mi corazoncito Se rompió Y este Y a los dos días No Me esperé Porque la había hecho Como en ¿Qué habrá sido? En septiembre Octubre La había realizado El 2013 Y me esperé hasta El 13 de O el 11 de Noviembre de ese año El 2013 Para subirla Entonces la subo No El 19 de noviembre Entonces la subo ¿Por la revolución? A redes Justo un día antes De la revolución mexicana Y Como no tenía internet En mi casa Lo hice en un ciber Me fui a Me fui a Me fui a casa Y a los dos días Vuelvo A checar mi Facebook En este Cibercafé Y ya tenía un chingo De compartidos Desde ese entonces Algo había sucedido Con esa imagen En ese entonces Que le había movido Bastante a la gente O sea Y a partir de ese año En adelante Cada 15 de septiembre 20 de noviembre Me mandaban siempre Memes De la imagen O sea Gente conocida Fíjate lo que Te voy a preguntar ¿Has considerado Vender los derechos De la historia De ese cuadro Para una serie Para una película? Llámenme Es que si yo fuera Una plataforma Ya te estaría firmando Hijo Ya Eh No Todavía no Hay Hay pláticas Con algunas personas Interesadas Pero Pero Ya será Ya lo veremos Antes de regresar Con ustedes Perdón Quiero cerrar este paréntesis Fabián Chaires ¿Dónde está actualmente El cuadro original De la revolución? No me digas Que en el baño De tu casa Por favor No en el de mi mamá No, no, no No vayan a casa De mi mamá Este No, está ahora En el museo De el arte prohibido En Barcelona Eh Fui consciente Cuando Cuando vendí esa obra Este Que de hecho No era No era de mi propiedad Cuando la La Compraron Era ya Aparte de Otra Colección De un Eh Gran fotógrafo Que se llama Adolfo Pérez Butrón Él entonces Fue mi pareja Y me En el 2013 Y me Compró esa obra Entonces Eh ¿Cuándo? ¿Cómo la recuperaste? Pues no O sea Terminamos bien Terminamos bien Entonces Cuando sucedió Todo lo de Bellas Artes De hecho Yo recurrí a él Porque él también Previamente Había tenido Un escándalo Por una foto Que Con la que ganó La Bienal De fotografía No recuerdo De 1990 Y algo Y Y Recurría a su experiencia Para que me asesorara ¿Qué hacer? ¿No? En ese momento ¿No? Igual Recurría a este Juan Jacobo Y a otros ¿No? Para decirles Oiga ¿Qué puedo hacer? ¿No? Y Y Y bueno Cuando le conté Que a Adolfo Que era el actual Dueño de la revolución Le pregunté Oye ¿Estarías dispuesto A venderla? Y él realmente me dijo Esperemos un poquito más Y yo le dije Güey Claro Pero es que Yo me estoy muriendo De hambre Realmente No tenía nada De presupuesto Con trabajo Estaba pagando La renta En ese momento Y de hecho Me estaba considerando Si Estaba considerando Si dejar de pintar O Dedicarme a decorar Antros Porque estaba En ese momento Estaba decorando La purísima Entonces Estaba Y el destino Me dio mano pequeña Señal Estúpida Este es tu camino ¿No? Con todo lo que pasó Con la revolución En 2019 Y entonces Pues Adolfo Accedió Le insistí Accedió Debe estar arrepentidísimo No, no, no Está contento Está contento Porque Digo Ahora El año pasado En octubre Fue la inauguración De este museo Y la verdad Es que es muy bonito Muy bonito Y siempre lo hemos mencionado Que estar alrededor De artistas Que tú Leías En la universidad O sea Que todos leíamos En la universidad En la historia del arte Y estar En la misma exhibición Que ellos Es un Gran logro ¿No? Gracias por contarnos Esto Regresemos A la mesa Escándala Chicos Voy a hacer una pregunta Al aire Para que Quien quiera Me la responda Mucha De la raza Ofendida En redes sociales Ahora Con lo que hizo Henry Sobre el cuadro La revolución De Fabián Tiene que ver Con los charros Si es una gran Ofensa Si es un super insulto Un charro Con tacones Yo creo que no han visto La de ¿Cómo se llama Este hombre? Julio Galán No han visto La de Julio Galán Supongo Es un mariachi Hermana Bueno A ver Es un traje De charro Es un traje De charro O sea A ver El charro Siempre ha sido Reinterpretado La gente se ofendió Por el traje De charro De Cristian Chávez O sea Un traje rosa Que sacan Los conciertos De rebelde Cuando él está diciendo Soy puto Etcétera Etcétera Tiene que ver Yo creo Con nacionalismo Rascuache ¿No? Que está últimamente Muy de moda Los homosexuales Somos nacionalistas Rascuaches Pues pareciera Por redes sociales Algunos comentarios Que si los hay Por supuesto ¿No? Y siga habiendo Gente dentro De la comunidad Que se ofende De ver Por ejemplo Una bandera El cuadro De Naumcenil ¿No? Que cuestionan Si eso no es arte ¿No? Que cuestionan Los métodos ¿No? Pero no los fines ¿No? Entonces Pues por supuesto Que en todos lados Se cueste nada Así yo diría que sí Dentro de la comunidad Hay nacionalistas Rascuaches Benjamin Los hay Si hay Nacionalistas Rascuaches Pues sí ¿No? ¿Qué hacemos con ellos? Más que bloquearlos Ignorarlos Y dejar que el fin pase ¿No? ¿Cuál es ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la solución A toda esta ignorancia A todos estos escandalitos A todas estas manifestaciones Que vemos cotidianamente En las redes sociales? Pues adquirir una vida Y alejarse de las redes sociales Un rato Como verlo una hora Antes de dormir Y ya Porque Pues estamos en un contexto De tanta inmediatez Digo Hoy estamos hablando De esto ¿No? Pero mañana Vamos a estar hablando De otra cosa ¿No? O sea Aquí el El escándalo Ya mañana O sea Ya al meterme A buscar qué era Ya eran notas De un día antes Y yo decía Como Ya no sirve Es que todo me aparecía Al contexto de Fabián Otra vez Notas de 2019 Las notas del presente Ilustradas Con tu imagen Y así como de Ok Vámonos O sea No tiene sentido Es que finalmente Gabo No sirve de nada esto Porque el escándalo llega Nos enganchamos Y se va A ver Yo creo que sí sirve En tanto Estamos reflexionando ¿No? Ay por eso te quiero Este El escándalo se tiene Es como cuando haces Esquías O cuando haces surfing Pues te tienes que subir a la ola ¿No? Este Esto se llama escándala ¿No? O sea Es chamba nuestra Hacer este Este tipo de De mesas Es chamba de la producción Es tu chamba Y Y tampoco se puede ignorar ¿No? O sea Que tiene que ver Con micropúblicos O públicos específicos Pues sí Escándala es un medio líder Del Del Asunto LGBT Y teníamos que subirnos ¿No? Si el Si una creación De un artista Gay Este Fotógrafo Que recrea A otro Gran pintor mexicano Que ya está En el inconsciente Colectivo ¿No? O sea La imagen de la revolución De Chaires Ya es como la foto De Del niño en el muro De Nacho López O sea Ya está En el inconsciente Colectivo Ya todo el mundo Sabe quién es Frida Kahlo Por un cuadro De Frida Kahlo Creo que eso Lo logró Y lo dijiste De manera magistral Hace ratito ¿No? O sea Ya estás en eso ¿Por qué? Porque estamos En los En los 2020 Y hay redes sociales Seguramente Eso hubiera pasado Con Frida O con Van Gogh Pero no pasó Eso le pasó De Chaires Y tenemos la fortuna De tenerlo aquí Ya nos contó Todo ¿No? O sea Este programa Lo tendrían que O sea Este programa Es histórico En el sentido De que nos contó La historia Y contamos La historia De lo que pasó Y la historia De lo que volvió A pasar Y sí El pasado Nos vuelve a pasar Ojalá que nos pase mejor Este programa Es histórico Porque se han dicho Cosas que no se han dicho Ni en los medios Más encargados De trabajar el arte En nuestro país Y en Iberoamérica Me siento muy orgulloso De eso Y por lo mismo Uriel Te quiero preguntar Como historiador del arte ¿Qué recomendación Le das A las nuevas generaciones De artistas A los que están creando Y ven de repente A Fabián Y quieren ser Como él ¿Cuál es el camino Para ellos? Pues bueno Sería muy difícil Decirles Yo creo que Más bien cada quien Tiene que seguir su camino Según lo que les interesa Pero Volviendo Como al tema Fabián Chárez Y todo lo que provocó Pues que es importante Voltear A ver Hacia otros actores No solamente Estos arquetipos De representación Que han estado vigentes Desde siglos atrás Y que muchos artistas Siguen reproduciendo En su trabajo Pues voltear a ver Yo creo que Esa es como Una de las enseñanzas Que hace el trabajo De Fabián Chárez Con sus pinturas Voltear a ver Hacia otros actores Actrices Este Cuerpos No hegemónicos ¿No? Tal vez justo Corporalidades racializadas ¿No? Y pues bueno Siempre desde esta perspectiva Interseccional Si la invitación Sería como A seguir explorando Y seguir conociendo Nuestra historia Porque creo que Finalmente Como comunidad Y lo vimos ahora Con toda esta polémica De Henry Pues hay mucha ignorancia ¿No? Y es muy triste ¿No? Y bueno Aquí si no hay como A quien echarle la culpa Porque claro Está que en los libros De texto Pues seguimos Estando ignorados ¿No? Entonces pues bueno Creo que De manera individual Nos corresponde mucho Informarnos ¿No? Y conocer A los que nos antecedieron A los que están ahorita En el campo de batalla Y estar muy pendientes De los que vienen ¿No? Porque afortunadamente Vivimos tiempos muy distintos Y eso a mí me hace sentir Mucha alegría De que A pesar De que existen Estas posturas Tan conservadoras También está Una nueva generación Que emerge Y que viene muy De construida ¿No? Y eso es muy bonito ¿No? Claro Como que Se abren las esperanzas Antes de ir a conclusiones Voy a hacer una pregunta Muy estúpida Y ofrezco una disculpa Por hacerla Fabián Yo tengo años De conocerte De tratarte De quererte De admirarte Te he entrevistado En otras ocasiones ¿Cuál es la correcta Pronunciación De tu apellido? Chaires 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 Es que Tengo amigues Que le dicen Chaires Y tengo amigues Que le dicen Chaires Y yo de repente Digo Dios mío ¿Dónde? ¿Cómo le digo? Chaires A mí me da igual Te puedo decir Fabián Chaires Y no me cancelan No, no, no Tal vez Si no te contesté En Greiner La verdad es que Soy muy así De fluida No, es que Me lo imagino De repente ¿Verdad? En Finlandia Bueno, pero Bueno, está bien No tengo problema Con ello Mientras me pronuncien Fabián Chaires Fabián Chaires Sí, sí, sí Ok Vamos a las conclusiones Van a ser en este orden Van a ser directamente Mirando a la cámara Sí, Gabriel ¿Con qué te despides Del público de escándalo? Yo me despido Diciéndole Consulten Las redes están ahí Son democráticas Busquen Si tienen dudas Pregunten Hay un montón de gente Dispuesta a contestarles La misma red Les pueden contestar En chat GPT Quizás no les conteste muy bien No, pero A ver Conozcámonos Reconozcámonos Y de veras La ignorancia se cura Y se cura leyendo Se cura viendo Se cura sintiéndose Se cura incomodándose El arte Te gusta No te gusta Pero eso Si te mueve Es que alguien hizo bien Su chama Muchas gracias Un placer Un honor Maestro Fabián Chaires Mirando a la cámara ¿Con qué se despide usted Del público de escándalo? Pues sobre todo A A las, los y les artistas Todas las generaciones Porque luego creemos Que solo las nuevas Pero también las anteriores Trabajen con lo que tengan Hablen de sus contextos Hay muchas cosas De las que podemos hablar Enseñennos Al público Que existen Otras realidades Hay muchas Formas de leer Nuestro país El mundo La sociedad Hay mucho material De donde cortar Les invito A que nos muestren Ese mundo A través de su obra Y sean pacientes Insistan Y persistan Muchas gracias Un placer Un honor No será la última Gracias Querido Benjamín Mirando a tu cámara Por favor ¿Con qué te vas? Pues Que Siempre piensen Lo que están haciendo Como una Como mencionan Una práctica situada En sus contextos En sus cuerpos En sus saberes Exorcícenlos Sáquenlos Y compartiéndolos Creo que podríamos Llegar a otros diálogos Más allá de La funa La cancelación Un diálogo Más poético Más Más pacífico Y pues también Encaminándolo Encaminándolo A hacer en conjunto Muchas gracias Y visiten por favor Su museo www.mudisart.com.mx Una vez más www.mudisart.com.mx Muchas gracias Benjamín Un placer Un honor Y ahora sí Uriel Cerremos con broche de oro Con broche de oro Bueno De entrada pues Agradecerles Por compartir aquí Nuestros puntos de vista Y recomendarles Siempre Lo que ya Acaban de comentar Como buscar No quedarnos Con la información Que se nos da Cuestionar Cuestionar todo Desde un discurso visual Hasta un texto curatorial Y sobre todo Pues también asumir Una postura Creo que eso es Importantísimo En estos tiempos En los que en el mundo Hay un ascenso De fascismos Y donde realmente Los derechos peligran Y aunque hemos ganado Cosas importantes En el país Siempre existe la amenaza De que se puede perder En el futuro Entonces Creo que todo esto Es muy positivo Estos debates Ayudan mucho A generar Como reflexiones Pues más profundas Y es eso Hacer un llamado A cuidar Lo que Lo que hemos ganado Y lo que tanto Nos ha costado Y sobre todo Pues clavarnos En nuestra historia ¿No? Porque solamente Conociendo Quienes somos ¿No? Hablamos Hablo Como comunidad LGBT ¿No? Obviamente Con sus propias Distinciones Cada una de las letras Pero bueno Como colectivo Creo que si tenemos Una gran responsabilidad De conocer Quienes somos ¿No? Que bueno Muchas gracias Un placer Un honor Te voy a hablar Como alguien De mi generación Ojo con las palabras Que voy a usar Porque no son precisamente Las más correctas Ahora Las locas Tenemos fama De ser muy pendejas No seas pendeja Maná Y comparte Este material Digo Así como Compartes otros Así como Te metes En el escándalo Nomás Para que te vean Bueno Nomás Para que te vean Comparte esto Te juro Es un material histórico Te juro Ha sido Maravilloso Muchas gracias 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 Hasta la próxima A todos Gracias Gracias.